Hola, hola, ¿Qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a este su programa, Calei Producciones TV. Es su programa de todos los lunes al ser las ocho de la noche aquí en Costa Rica. Su servidora, Lucía Calei, está con todos ustedes siempre, con invitados de lujo, con información de interés en temas relacionados al arte, la sociedad y la cultura. Es para mí un gusto enorme que estén todos ustedes conmigo esta noche tan especial porque tenemos el primer programa del año 2022 y estamos celebrando y dando la bienvenida de esta forma al año 2022. Así que para todos y para todas los que están allá del otro lado de la pantalla, feliz año nuevo y bienvenidos y bienvenidas a Calei Producciones TV, el primer programa del año 2022. Ya estamos cumpliendo un año y dos meses de estar transmitiendo este programa con regularidad todos los lunes a las ocho de la noche, las veinte horas en Costa Rica. Este programa también queda aquí grabado en nuestra fanpage de Facebook y luego los subimos y alimentamos nuestro canal de YouTube, el canal que tiene el mismo nombre que este programa Calei Producciones TV. Es para mí un gusto enorme entonces que estén acá. Recuerden darle me gusta y darle seguir a esta página de Calei Producciones una vez que terminemos este maravilloso programa de esta noche, el primer programa de este año 2022. Y también recuerde que puede visitarnos en todas nuestras multiplataformas en el canal de YouTube Calei Producciones TV. Cuando vaya, se suscribe y activa la campanita para que reciba todas las notificaciones. También estamos en Issue como Calei Producciones para que vaya y disfrute de todas las revistas y catálogos digitales que estuvimos realizando durante los años anteriores y que están allí. Todas las exposiciones virtuales que hemos realizado están allí para que ustedes las puedan disfrutar en Issue en formato de revista digital. Y también tenemos nuestra página de Instagram que está bajo el mismo nombre, Calei Producciones. Así que bienvenidos y bienvenidas. Cuéntenme cómo pasó el año nuevo. ¿Qué tal el cierre del año y el inicio de este nuevo año? Es para mí realmente un gusto compartir estas noches maravillosas. Vamos a revisar que todo se está escuchando perfecto y que se esté viendo bien. Gracias, gracias por estar allí. del otro lado de la pantalla. ¿Desde dónde se encuentra? Cuéntenme desde dónde se encuentra antes de que demos inicio propiamente a esta información que les vamos a compartir esta bella noche porque mientras va llegando nuestros amigos, seguidores, familia, colegas que siempre nos acompañan todos los lunes en la noche en este programa Calei Producciones TV. Les quiero contar que hoy vamos a estar hablando acerca de lo que se viene para este año, la agenda del 2022 de Calei Producciones. Y además, si se queda hasta el final, vamos a estar dándoles un maravilloso regalo que no se puede perder. Así que es imposible que usted se pierda de este regalo que traemos esta noche para todos ustedes. Así que quédese con nosotros y si gusta, comparta este video, comparta esta información porque tenemos información hoy muy importante acerca de cursos, talleres que vamos a estar impartiendo, nuestros cursos virtuales de la Academia Creativa de diversos temas, va a estar fabuloso. También vamos a estar compartiendo acerca de convocatorias que en Calei Producciones tenemos abiertas en este momento para que disfrute y aproveche estos eventos virtuales y siga con nosotros en este maravilloso mundo del arte, del diseño, de las exposiciones virtuales, de las clases y todo lo que es también el crecer como ser humano, como persona, con toda nuestra, nuestro apoyo en esta área de motivación, de espiritualidad, de desarrollo humano que nos interesa tanto. También tenemos la dicha de que vamos a compartir el próximo fin de semana de nuestra formación maravillosa 21 Days to Change, la formación en la que usted puede desarrollar su plan de metas de manera infalible porque es un plan de metas que yo personalmente desarrollé desde hace ya varios años que he estado entregando esta formación para compartir con todos ustedes al inicio del año y he ido comprobando a través de los años cómo esto va funcionando. De hecho, esta formación ha dejado huella en varias personas que la han llevado y por supuesto en mí, ahora les voy a contar un poquito más cuando lleguemos así a ese punto. También estamos buscando niños artistas, niños artistas, pero que no vean el arte como un hobby o como una actividad cuando no tengo nada que hacer, sino que vean el arte como una meta de vida y que realmente estén comprometidos estos niños y jóvenes artistas con su arte y vamos a estar también abriendo matrícula para estos cursos y para estas exposiciones. En el caso de los chicos, quiero contarles que siempre tratamos de conseguirles patrocinadores, tratamos de conseguir para nuestros chicos artistas, tratamos de conseguir siempre alguien, alguna empresa o alguna persona, alguno de los emprendedores aliados, tratamos siempre de conseguir que ellos nos apoyen para que los chicos no paguen los cursos ni las exposiciones. Bueno, para que los padres de los chicos, de las niñas y niños que quieren estar en el colectivo de Calay Producciones y que quieren formar parte de nuestros eventos, de nuestros talleres, de nuestras exposiciones. Eso sí, que tengan un súper talento, ¿verdad? Que sean chicos muy, muy talentosos. Siempre estamos buscando gestionarles patrocinios para que no tengan los papás que cubrir ningún costo, sino ofrecérselo a ellos, a los padres de familia o encargados de forma completamente gratuita. Y para mí es un gusto poder recibir más niños en nuestro maravilloso colectivo de niños artistas. Eso sí, que sean súper, súper talentosos. Y además que estén comprometidos con su arte. Tenemos también una serie de actividades muy lindas alrededor del arte plástico y la motivación. Yo como motivadora siempre les estoy entregando formaciones y les estoy entregando cursos, talleres y además estos cursos, esta mezcla maravillosa de arte con motivación. Ha sido fabuloso, ha sido fantástico. El mes pasado, en diciembre del año pasado, realizamos la exposición virtual de los alumnos del atelier creativo de Calay Producciones y ustedes pueden disfrutarla en todas nuestras multiplataformas. Queridos amigos, familias hermosas, seguidores que están allá del otro lado, pueden disfrutar esa exposición y todas las que hemos realizado en estos últimos años en todas nuestras multiplataformas. Así que una vez que terminemos con este lindo programa que vamos a compartir hoy, puede dirigirse a nuestro canal de YouTube y ahí puede entonces darle al canal, pues suscribirse y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de todos los eventos que estamos haciendo y además disfrutar de una cantidad enorme de exposiciones de arte, de catálogos de lujo hechos en animación, que eso está bien lindo, bien bien lindo ver los catálogos, las revistas digitales animadas, con su música relajante de fondo. Es realmente bien bien lindo, el canal está hecho con muchísimo amor y también hay entrevistas con los artistas para que conozcan a los artistas del colectivo de Calay Producciones que nos han regalado su tiempo muy generosamente para entrevistarlos y que están allí en el canal de YouTube. Así que, pues bueno, es muy lindo que nos siga en todas las multiplataformas y recuerde también que tiene que darle like y seguir a esta página del Facebook donde estamos transmitiendo para que cada vez que hagamos un evento en vivo, entonces les llegue la notificación de que Calay Producciones estamos en un evento y así no se le vaya a pasar, no se le vaya a olvidar y pueda acompañarnos. Y hablando de regalos, quiero contarles que en la segunda parte de este programa vamos a tener un invitado muy, muy, muy especial. Este invitado de lujo que vamos a tener esta noche nos va a traer un regalo. Él es uno de los profesores que estamos apoyando como parte de los eventos de la Academia Creativa y va a darles un regalo muy especial esta noche, así que no se lo pueden perder. ¿Qué les parece si continuamos? Pero antes quiero saludar a quienes están allí en este momento. Cerámica Art, el don, dice saludos, así que saludos para vos, gracias por estar acá acompañándonos. Él dice que se encuentra desde Quito, Ecuador. ¡Ay, qué gusto! Tengo en Quito, Ecuador conocidos y grandes amigos también, colegas muy talentosos. Envío un gran abrazo a todos los artistas del Ecuador y especialmente a los que pues trabajan con nosotros, con Cali Producciones. Mi querida amiga Débora Dante, ella es una gran persona con una calidad humana excepcional y ella es además una gran artista, es poeta, ha estado en nuestros programas de Cali Producciones TV y están ahí también en el canal de YouTube para que usted pueda ir y disfrutar del recital de poesía que hicimos con Débora Dante y de la entrevista que le hicimos a Débora Dante y a Diana Sánchez desde allá, desde Colombia, para conocer sus hermosos proyectos. Te mando un gran abrazo, querida amiga, y un abrazo enorme para todos los que están sintonizándonos desde la hermosa Colombia. Por acá tenemos a Shirley Murillo. ¡Hola, Shirley! Dice saludos y muy buenas noches, Lucy. Muy buenas noches para vos, querida Shirley, y para Toni y para toda tu familia que estoy segura que están sintonizadísimos. Bueno, sin más, vamos a arrancar con la gran cantidad de actividades y de proyectos que tenemos esta noche. Puede compartir, darle aquí compartir para que más amigos se unan a esta transmisión y a todo lo que vamos a estar entonces disfrutando y compartiendo y desde Cali Producciones y con todo nuestro corazón y cariño, entregando de la manera más profesional y responsable para todos ustedes. Así que, bueno, vamos a comenzar a compartir esta esta linda información. Acá me acaba de entrar un mensaje que no voy a dejar pasar. Mi querido y gran amigo, también un excelente ser humano que tengo la dicha de conocer desde el Perú. Y un gran artista, el poeta Abel Cardejal, nos manda saluditos. Dice, bonita noche, mi querida Lu. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo para vos. Gracias a todos los que están acompañándonos esta noche. Y quiero entonces empezar a compartir ya mismo la información deseándoles un precioso año 2022 y que lo reciban así, que lo recibamos con las manos abiertas, con una gran sonrisa en el rostro, con la mejor actitud, que recibamos este año 2022 como esa imagen que ven ahí, con las manos abiertas, recibiendo la magia y la energía, el milagro de estar vivos. Así que a disfrutar el máximo que este año traiga solamente cosas muy positivas, buenas energías, grandes proyectos y sobre todo grandes alegrías para ustedes y para sus seres queridos. Esos son los deseos de su servidora Lucía Kalei. Vamos ahora a continuar. Les quiero presentar mi proyecto maravilloso que ya no es mío, es de ustedes, nace para ustedes hace 17 años, la promotora Estudio de Diseño y Academia Creativa Kalei Producciones TV, que con el tiempo ha ido creciendo y hemos realizado una cantidad enorme de proyectos amorosos y vamos ahora a compartir con ustedes muchos de ellos. Quiero contarles que en Kalei Producciones trabajamos mis amigos para ustedes y trabajamos bajo el lema que es mi lema personal y pues por supuesto que lo llevo a la práctica y a todo el equipo que nos acompaña desde Kalei Producciones para transmitirles a ustedes lo siguiente. Si no vives para servir, no sirves para vivir. No hay nada más valioso, más humano, más lindo y que nos haga más felices y de hecho está comprobado a nivel psicológico, científicamente, que servir, ayudar, hacer algo por los demás, trabajar en pro de los demás es lo que nos llena como seres humanos. Así que eso es lo que hacemos desde nuestro corazón. Así es como trabaja Kalei Producciones. Y quiero contarles que trabajamos en tres grandes áreas en diseño gráfico, desde donde tenemos nuestro estudio de diseño gráfico y publicitario, Kalei Design, que se encarga de proveer todo el diseño gráfico, toda la publicidad, todo el mercadeo, que es realmente un trabajo muy, muy arduo este del mundo del diseño. Y además formamos emprendedores en temas de diseño gráfico. Vamos a tener también próximamente el primer curso de este año de diseño gráfico para que se inscriban. Otro de los ejes que nos mueve, de los tres ejes que nos mueve. Y para el que trabajamos arduamente es el arte plástico. En cuanto al arte plástico quiero contarles que, bueno, yo soy artista plástica, también soy diseñadora gráfica y por eso es que creo Kalei Producciones, para poder ofrecer bajo esta filosofía amorosa de trabajar sirviendo a los demás, productos y eventos y servicios de diseño gráfico y de arte plástico. Y hacemos promoción de eventos culturales y de desarrollo humano. ¿Qué es esto de la promoción de eventos culturales y de desarrollo humano? Bueno, que hacemos conferencias, charlas, montaje de exposiciones, entrevistas, este programa. Ahora estamos haciendo las exposiciones a nivel virtual que usted pueda disfrutar. Tenemos convocatorias abiertas para ello y voy a estar compartiendo con ustedes todas las actividades que tenemos preparadas. Principalmente les quiero contar que Kalei Producciones nace para abrir las puertas, para ser un puente inclusivo entre todas las artes, para trascender fronteras que precisamente la pandemia nos ha ayudado a cumplir con este objetivo de trascender fronteras y también la idea es catapultar a los artistas, llevar al máximo no solo a los artistas sino también a todos los amigos, alumnos, clientes, seguidores, a todos los que pasen por acá, darles esta energía de poderlos empoderar, que si pueden salir adelante por medio de sus talentos y que si vale mucho lo que hacen y con mucho respeto y mucho profesionalismo, los sacamos adelante. Así que nuestra idea es hacer los sueños de muchos una realidad y eso es lo que hemos estado haciendo durante todos estos 17 años que ya cumplimos de estar trabajando desde Kalei Producciones. Ahora les quiero contar que tenemos cursos, cursos en línea, entonces vamos a hablar de ello. Quiero contarles que tenemos un fabuloso curso de divertidas clases de arte. ¿Por qué arte y no pintura? Porque vemos otras técnicas, no solo la pintura. Esto va a ser virtual. El año pasado los estuvimos dando y desde hace muchísimos años que soy profesora de clases de arte, de computación, de diseño, de motivación y bueno, amo, amo dar clases y a veces otros profesores también dan clases en la academia. En este caso, este curso de arte virtual y en vivo para niños mayores de seis años voy a estar dándolo yo personalmente. Los grupos son pequeños para que la atención sea personalizada. Los damos a través de la plataforma Zoom. Cada clase se realiza en un proyecto específico para que todos aprendamos esa técnica ese día y terminemos con un proyecto hecho y completo. Se entrega también una lista de materiales que son económicos y accesibles porque muchas veces pensamos que estudiar arte es carísimo. Claro, cuando uno va subiendo un escalón, subiendo otro escalón, subiendo otro escalón y vamos subiendo escalón por escalón, por supuesto que vamos subiendo de nivel y vamos requiriendo de materiales más costosos, pero para empezar a estudiar arte yo les ofrezco, les entrego una lista de materiales muy económicos y accesibles para todos. Aprenden a pintar desde la primera clase y tenemos también muy importante facilidad de pago, tenemos la matrícula completamente gratis, el curso está muy económico por mes, está en 50 dólares que para Costa Rica serían 25 mil colones costarricenses, por supuesto, y además tenemos un grupo de WhatsApp, VIP, donde compartimos fotos de lo que hacemos, les entrego siempre actividades que hay alrededor del mundo del arte, otros enlaces a otras puertas que se abren cuando hacemos exposiciones, entonces también nos enteramos por ahí, otras convocatorias que se hacen, historia del arte, lo que estoy pintando, lo que están pintando los alumnos, bueno, la verdad es que somos una gran familia y ojalá que se puedan inscribir, pero no solo tenemos el taller para niños, tenemos también el atelier creativo, las fabulosas clases de arte y motivación, estas clases de arte y motivación son hermosas porque el alumno se empodera, el alumno se carga las pilas para toda la semana y nos vemos cada viernes a las cuatro de la tarde de manera virtual, así que bueno, esto es para adultos, arte y motivación, el arte sana, el arte sana la mente y sana el alma, tenemos también nuestra formación 21 days to change que les entrego cada enero de cada año, esta es la quinta edición diseñado o escrito un libro, un libro es un manual lleno de imágenes, lleno de buena energía, lleno de soluciones para que usted pueda disfrutar su vida y llevarla al máximo nivel que puede, así que si usted quiere aprender a cumplir sus metas porque necesita apoyo para salir adelante, porque está realmente cansado de posponer sus sueños y no cumplir aquellos propósitos que en año nuevo se plantea, esta formación es para usted, es un curso virtual que vamos a estar ofreciendo, yo soy la profe y ahí les entrego un libro hermoso que es el manual con el que nos vamos a guiar y tenemos seguimiento durante todo el año. Quiero contarles que con esta formación unos de los alumnos que han pasado por ella dejaron de fumar, de fumar, el vicio, el vicio del tabaquismo, ¿no? Han salido de depresión con esta formación y bueno, yo personalmente he logrado cosas increíbles y este año pasado 2021 logré con este plan, con esta formación bajar 10 kilos de peso, claro, con este plan, con un compromiso y con una guía que es este libro que les digo que he escrito y que entrego de forma muy amorosa a los alumnos que quieran llevar esta formación del plan de metas para su vida. Así que el domingo 16 de enero nos vamos a reunir a las 2 de la tarde de forma virtual y solo necesita tener internet, contactarme para contarle acerca de unos materiales sencillitos que vamos a ocupar y contar con correo electrónico para hacerle llegar el libro y también con WhatsApp porque tenemos un grupito VIP. Así que, bueno, esta es una oportunidad que se da solo una vez al año, en inicio de año y que realmente es mágica, cambia la vida de las personas. Así que anímese a llevar la formación 21 Days to Change conmigo. Este otro curso me emociona mucho anunciarlo. Vean que es que estamos cargadísimos de actividades este año. Este es un curso que también tenemos muchos años de estar dando. Yo empecé a dar clases desde muy jovencita. Creo que no tenía ni 20 años y ya empecé a dar clases en fundaciones, en organizaciones sin fines de lucro, en lugares que trabajaban con personas de zonas en vulnerabilidad. Incluso trabajé en la cárcel de mujeres aquí en Costa Rica, en barrios muy, muy, muy alejados de la zona del centro donde llevamos el arte con estos proyectos maravillosos. Y también he tenido la oportunidad de trabajar en centros privados, en academias bilingües y en muchos otros lugares a través de todos estos años. Y con respecto a este curso de diseño gráfico, lo he dado en muchos lugares diferentes. He visto muchos programas diferentes, pero he logrado cada año actualizar esta formación para poder entregarles de la mejor manera este curso de diseño gráfico porque es muy, muy importante. Vean, es muy, muy importante que si ustedes tienen un emprendimiento, si son emprendedores y quieren encargarse ustedes de su publicidad, de sus diseños, lleven esta formación para que puedan hacerse cargo de sus diseños y de su publicidad. Es muy importante. Entrego una masterclass gratuita antes del curso para que sepan bien de qué se trata el curso, qué es el diseño gráfico, qué alcance tiene, cuáles son las áreas de la práctica profesional y muchos detalles que hay que conocer para entrar al mundo del diseño. Esa es completamente gratuita y además la matrícula es completamente gratis. El curso está muy económico en comparación con otros cursos del mercado, pero con el plus de que no solamente les enseño a diseñar, les enseño a manejar su negocio, les enseño a emprender, a saber cómo manejar un negocio, cómo manejar la publicidad y el mercadeo de su propio negocio. Y si lo que andan buscando es tener una entrada extra, un emprendimiento extra, este curso es perfecto porque aprenden a hacerse cargo de un negocio, a poder vender, saber cobrar, saber cómo se hace publicidad en redes sociales hoy en día. Y este curso es desde cero. No tiene que saber ni diseño, ni arte, nada. Solo tiene que tener muchas ganas de aprender y eso sí, tener el software instalado, saber computación, por supuesto, manejar muy, muy bien los temas de compu y ser mayor de edad. Eso es todo. Así que bienvenidos a este curso maravilloso de diseño gráfico que empieza el jueves 3 de febrero en la noche y la masterclass gratuita la pueden hacer todos los que quieran para que se decidan a ver si este curso realmente es para ustedes. Esta masterclass gratuita va a ser el jueves 27 de enero. A las 7 y media es el curso, dura 4 meses y en esta clase les explico todos los detalles. Además, si ustedes me contactan directamente a ese número celular, a mi número celular que pongo a disposición en todas las redes sociales para ustedes, pues les estaré enviando la información detallada y los agregaré también al grupo de WhatsApp de los alumnos para que no se pierda nada, 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 nada de esto. ¿Cómo me lo está yendo? Déjenme ver si ya está para acá disponible. Ajá, nuestro invitado del día de hoy que trae muchas sorpresas para ustedes. Por último, quiero contarles en cuanto a lo de nuestros cursos que ya vamos a empezar a dar presenciales. Así que vamos a estar dando en varias zonas de San José, Costa Rica, por ahora, en varios lugares para que nos contacte y queremos también saber qué horario le queda mejor, si sábado o domingo, para clases presenciales. Estos cursos que estamos programando, algunos son semanales, en la tarde en mi taller y en otro, en otro lugar hermoso que tenemos en Romuser, vamos a empezar a dar también talleres presenciales. Esos van a ser una vez al mes, va a ser un taller de toda una tarde donde le incluye la repostería, el refrigerio, por supuesto, gracias a Repostería Fina Boronitas, además incluye todos los materiales, bueno, certificado, bueno, no les voy a contar más, tienen que llevarlo, así que estén muy atentos a la primera fecha que vamos a poner a disposición y cuéntenos si le queda mejor sábado o domingo. Bien, con respecto a la galería virtual o exposiciones virtuales de Calay Producciones, tenemos mucha información hermosa que compartir con ustedes. Primero les quiero contar que la primera exposición de este año se la vamos a hacer al talentosísimo artista Adolfo Constengla. Él es artista de nuestro colectivo, es artista de arte digital y ya vamos, tome nota de la fecha, 22 de enero, 22 de enero, para que no se pierda jamás, es imposible que se pierda este evento de exposición virtual desde la comodidad de su casa, sin pagar nada, pueden asistir niños y grandes, es para todo público, no tienen necesidad de contraseñas y todas esas cosas, sin instalar nada, así que esté muy atento y recuerde la fecha, 22 de enero, exposición virtual. Y la siguiente exposición que hacemos desde Calay Producciones, todos los meses, porque todos los meses realizamos una exposición en Calay Producciones a fin de mes, colectiva, con todos nuestros artistas que quieran participar y se nos van uniendo cada vez más, este va a ser el evento de lujo virtual internacional llamado Ho'oponopono y vamos a estar formándolos para que conozcan un poco más acerca de qué es esta tradición hawaiana y se inspiren. Inclusive vamos a darles un taller a todos los artistas que deseen formar parte de esta exposición, vamos a darles un taller para que conozcan estas herramientas maravillosas. Ho'oponopono básicamente es una tradición ancestral hawaiana para recuperar la paz interior. Actualmente se resume en usar algunas palabras de poder o palabras gatillo y las más comunes son lo siento, perdóname, te amo y gracias. Así que pues les recomiendo que lo practiquen, es muy muy sencillo, simplemente tienen que repetir esas palabras para bajar un poco el ruido mental y así recobrar un poco más la armonía y la paz interior. Y esta exposición es en homenaje a su paz interior y a esta tradición hawaiana Ho'oponopono. Así que bienvenidos todos los artistas que quieran participar mayores de doce años con una obra en formato y técnica y año de realización y libres que no necesariamente tiene que ser ni inédita ni reciente. Y vamos a tener el vernisage el veintinueve, así que bienvenidos y bienvenidas. Les recuerdo que buscamos niños artistas para promover, nos encanta, a mí personalmente me encanta promover niños artistas y vamos a estar promoviendo varios de los chicos que se acerquen a nosotros, vamos a estarlos promoviendo. Así que si ustedes tienen niños artistas en la familia, por favor, acérquese, acérquese a nosotros. Eso sí, tienen que ser chicos muy talentosos y además tienen que estar muy comprometidos con el arte. Eso quiere decir que no lo vean solo como un pasatiempo, sino que realmente deseen ser artistas, exponer, abrirse camino en el mundo del arte. Esos son los chicos artistas que buscamos. Muy bien, ya le vamos a dar paso a nuestro amigo invitado de esta noche. Antes quiero contarles que Kalei Design es nuestro estudio de diseño gráfico y publicitario y ofrecemos para todos ustedes servicios y productos de diseño gráfico. Así que si ustedes necesitan diseño gráfico, con muchísimo gusto, acérquese a nuestro estudio Kalei Design y le ofrecemos nuestros servicios y nuestros productos de diseño gráfico profesional para llevar su empresa, su emprendimiento, su negocio a un siguiente nivel. Y si usted es artista y no tiene currículum, no tiene página, no tiene firma, no tiene logo. Todo eso se lo hacemos desde Kalei Design. Recuerde también que estamos en YouTube como Kalei Producciones TV para que vaya a suscribirse y activar la campanita una vez que termine este programa tan lindo. ¿Qué tal les va? Les cuento que vamos a darle muy prontito paso a nuestro invitado de esta noche para que nos hable acerca de este programa intensivo de inglés y además nos comparta su motivación de inicio de año porque la idea es arrancar un año lleno de motivación y cumpliendo nuestros sueños. Así que si usted desea aprender inglés, le vamos a entregar en este ratito que nos queda toda la información y aquí está mi querido teacher Jairo, aquí le vamos a dar ya el pase. Hola, hola, bienvenido. Hola, ¿me escuchas? Hola Lucía, buenas noches, te escucho muy bien. Espero se me escuche también. Sí, se te escucha súper bien, se te ve genial, es un gusto que hayas podido entrar. Me encanta que estés aquí con nosotros en nuestro primer programa del año, teacher Jairo. ¿Cómo ves? Encantado de estar aquí, de verdad. Te felicito por seguir adelante y pues se ve que se te renuevo la energía también para este 2022. Muchas gracias, es la idea. Así que sí, este 2022 venimos cargados de energía y de muchos proyectos que acabo de mostrarle a todos nuestros queridos amigos y les estaba comentando que tenemos regalitos, que seguimos con los regalos, que seguimos con la motivación para cumplir nuestros sueños y nuestras metas de fin de año y hacerlos una realidad. Así que vos venís a contarnos, teacher Jairo, y a compartir con nosotros acerca de este maravilloso programa intensivo de inglés que ofreces. Entonces, contanos de qué se trata. Ah, tenés el micro apagado. Hola, hola, hola. Dale, ahora sí, ahora sí. Ok, gracias. Gracias, sí. Sí, de nuevo, gracias por la oportunidad. Y empezamos, estamos empezando este programa de inglés intensivo por 12 meses en la academia Learn, You Grow. Y tenemos todavía espacios disponibles. Comenzamos con el anuncio, con la publicidad del mes anterior. Y pues, para dicha de muchos que quisieran estar con nosotros, todavía tenemos algunos poquitos espacios disponibles. Y para incentivar, que todavía estoy ahí, que si me decido, que no me decido, que hay que invertir, hay que invertir en mí. Por supuesto, tienen que invertirse en ustedes. Para incentivar eso, para ayudarles a decidirse, tenemos un obsequio hoy de una beca del 15% en todo el programa. Maravilloso, maravilloso, porque parece como que estuviéramos todavía en modo navidad nosotros, ¿no? Que todavía estuviéramos regalones, sí. Sí, sí, vamos a aprovechar que tenemos unos poquitos espacios disponibles. La respuesta ha sido muy, muy buena. Y el compromiso de la academia es no llenar los grupos de muchos estudiantes, porque no queremos perder el foco, Lucía. Entonces, con los cupos disponibles vamos a trabajar. Queremos, como te digo, incentivar a la población para que se anime. Empezamos ya de lleno el otro lunes, si Dios lo permite. Estas, vamos a ver, este miércoles que viene y el viernes de esta semana vamos a tener dos clases completamente gratis. También, para quien pueda y guste conectarse, lo único que tiene que hacer es contactarme al teléfono que está en la publicidad que compartes en tu perfil. Es correcto, necesito nada más que las personas se contacten conmigo a ese número para yo incluirlas en estas dos clases que todavía tenemos de prueba. Hoy tuvimos una, más bien, de prueba no, gratis. Son clases completas de inglés. Hoy tuvimos la primera y vamos a tener miércoles y el viernes también. Eso es como para que el estudiante, pues como lo acabas de anunciar, Lucía, en tu curso de diseño digital, es para que el estudiante se familiarice, para que ellos vean cómo es, que entiendan la metodología, vean los beneficios que estamos ofreciendo para ellos y, pues, como te decía, que terminen de animarse. Me encanta porque realmente a veces queremos tomar una oportunidad de inscribirnos en un curso o en un taller o en una formación y cuando ingresamos a veces decimos, ay, pero esto no era lo que yo esperaba, ¿verdad? Bueno, yo que soy una amante de la formación, ¿no? Y que siempre me gusta estarme actualizando y estar llevando cursos y formaciones de distintas cosas. Me he pasado mucho ese tema y me imagino que muchos de los amigos que están ahí viéndonos disfrutando esta noche de este programa y que están ahí dicen, mira, sí, a mí me ha pasado, ¿verdad? Me matriculé en un curso y al final de cuentas no era lo que yo pensaba. Así que la oportunidad de dar, de brindar, de ofrecer, de obsequiar unas clases gratis al inicio, una, un par de clases gratis al inicio y explicarle a la persona realmente, pues, al alumno interesado realmente a qué va, qué es lo que ofrecemos, hacia dónde va el curso, de qué se trata exactamente. Es una oportunidad maravillosa para que se puedan decidir y puedan, entonces, analizar bien si la opción que estamos ofreciendo es la que ellos necesitan. Así que me encanta esta oportunidad, teacher Jairo, de compartir estas clases gratis. Y contame ahora el horario para estas dos clases gratuitas de miércoles y viernes que mencionas. Claro que sí. El horario de estas clases, de las clases de esta semana, es, va con el horario de cómo vamos a desarrollar el programa durante estos doce meses, Dios mediante. Serían los lunes, miércoles y viernes de seis y treinta en adelante, casi por dos horas. Entonces, de hora y media a dos horas van a hacer las lecciones, tres veces a la semana. Entonces, ahora esta semana para las clases de prueba, para usted que está indeciso o indecisa, si quiere tomarlo, pues, dése la oportunidad adelante. Hoy, Lucía, les comentaba a los alumnos con los que empezamos, yo les digo, bueno, ahora tenemos dos opciones. Decir, dentro de un año, ¿qué he dicho? Que empecé clases en enero, porque ahora tengo esto que no tenía, este nivel de inglés. O bien, dentro de un año, lamentarse que no tomé esa oportunidad. Entonces, yo les invito a que, a que nos acompañen, pruébenos, porque lo que estás diciendo vos, Lucía, es, es bastante justo darles a los estudiantes, pues, una, pues, pues, una muestra de, de cómo son las clases, de ver si ellos se pueden acomodar, si les gusta la metodología, si les conviene, etcétera. ¿Qué pasa si no asisto? ¿Qué pasa si no voy? En nuestro caso, pues, hablando de los beneficios del curso, tenemos las clases completamente grabadas, en caso de que algún estudiante registrado no pueda presentarse, o simplemente porque quiera repasar para el examen. Entonces, ese es uno de los beneficios. Las notas del profesor, lo que el profesor escribe en la pizarra, se envía a los estudiantes después de cada clase. Entonces, recordemos que esto es un curso 100% virtual, tomarlo desde cualquier parte del país o más allá. Son, repito, lunes, miércoles, viernes, a partir de las 6 y 30 de la tarde, hora Costa Rica, 7 y 30, hora del este. Entonces, así es como estamos trabajando. Súper, 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 me encanta, me encanta. Por aquí tenemos esa información que acabas de mencionar. Para todos los que están interesados, quiero decirles que aprovechen, porque estamos haciendo este sorteo, este giveaway, obsequiando este regalito de parte de Teacher Jairo de esta noche para este curso. No hemos hablado de qué es lo que estamos obsequiando, sí. Lo mencionamos. Se trata de una beca que puede, usted puede aplicar en todo el programa. O sea, la beca no es por el primer mes, no es matrícula, no, en este momento no estamos cobrando matrícula. La beca le aplica a usted todos los meses del programa. Y es de un 15% de descuento en el total de la mensualidad. Un 15% de descuento. Ya de por sí el curso está bien, bien accesible, que eso es algo que me gustó mucho de este programa intensivo de inglés. Y además, si usted participa en este sorteo, que vamos a dejar abierto una semana completa hasta la próxima semana, que ya iniciaría formalmente su pago de la primera mensualidad, porque recuerde que estas clases de esta semana, miércoles y viernes, son gratuitas. Así que vamos a estar dejando esta invitación a que participen en este sorteo. Y va el ganador o la ganadora a disfrutar de un 15% de descuento, pues, adicional al superprecio que este curso intensivo de inglés tiene. Y, bueno, aquí tenemos en la pantalla alguna información, por si se nos escapa algo, poderlo compartir. Vamos a estar también colocando aquí en los comentarios el número de teléfono de Teacher Jairo y también puede acercarse a mí directamente y lo redirecciono a él para que tome y aproveche esta oportunidad. Y es que, Teacher Jairo, el inglés es fundamental. Tener un segundo idioma nos abre muchísimas puertas. Y vos que trabajas, que sos especialista en el mundo corporativo, en la gestión del talento humano, contanos un poquitito de la superimportancia, de la cantidad de puertas que se abren y de oportunidades que se abren una vez que una persona tiene un segundo idioma, como es el inglés. Por supuesto, Lucía. Costa Rica todavía es un país muy, muy, muy atractivo para la inversión extranjera. Sí, si bien es cierto, Costa Rica se ha puesto muy, muy competitivo, pero tenemos mucha ventaja todavía sobre muchos otros países de la región, Perú, México, Chile, y muchos países de la competencia con mano de obra todavía más barata que el nuestro, como son los países asiáticos, Malasia, China, India. Esos son países que tienen obra, perdón, mano de obra mucho más barata que la nuestra, pero ¿qué pasa con la inversión extranjera? Todavía están eligiendo a Costa Rica por el idioma. Porque nuestro inglés, nuestro dominio del inglés, nuestra manera de expresarnos en inglés, se asemeja mucho más a los nativos. A los, ya sean estadounidenses o europeos que hablen inglés, etcétera. Todavía nosotros tenemos la batuta en ese aspecto. Pues tenemos esa bendición y tenemos esa ventaja. Entonces es importantísimo que en su currículo lleve inglés. Les decía a los chicos temprano, cuando yo salí del colegio era, pues, un lujo, ¿verdad? Hablar inglés ya no, ya es una necesidad. La competencia está cada vez más fuerte y es importantísimo que incluyamos, pues, inglés como el idioma comercial a nivel global en nuestro currículo. Entonces es importante que invirtamos en nosotros. Y además una cosa muy importante que estaba pensando mientras te escuchaba. En este momento que estamos iniciando el año, muchos, muchos nos ponemos estos famosos propósitos de año nuevo, nuestras metas, que por cierto, invito a todos a que participen también en el taller de 21 Days to Change, que es mi formación acerca de metas. Pero esas metas que a veces nos ponemos, no las llevamos a ninguna parte porque no tomamos acción. Y en este momento estamos invitándolos a tomar acción, a decir, bueno, sí, si yo quiero realmente tener un segundo idioma o ya sé un poquito del inglés, pero necesito pulirlo para poder enfrentarme a una entrevista de trabajo para poder ir con seguridad a un puesto donde necesiten a alguien bilingüe, etc. Esta es la oportunidad. Y es muy, muy importante que aprovechemos esta época del año para hacer énfasis en eso, porque estamos empezando con mucha energía, pero a veces la energía se nos baja a través del paso de los meses, seguimos en la rutina y dejamos de lado estos sueños y propósitos que más que un sueño o un propósito es realmente algo de superación. Es una cuestión de superación profesional, de superación personal, algo que nos va a abrir puertas. Y yo sé, teacher Jairo, que vos también trabajas mucho la motivación dentro de tu filosofía de vida y dentro, por supuesto, del programa intensivo de inglés. Así que, ¿qué nos tenés que decir al respecto? Por supuesto, Lucía, no queremos que nuestros buenos propósitos se queden en el papel. No podemos darle solo la fuerza emocional de que ya estoy en los últimos días del año y el fiestón y los regalos y la Navidad y Año Nuevo y las celebraciones. Tenemos que hacer más. No es solo cuestión, mis estimados, de desear que las cosas pasen. Que lo merecemos, por supuesto. Que somos una criatura del universo, por supuesto. Venga todo lo bueno que hay para mí, pero tenemos que hacer que eso pase. ¿Qué estoy haciendo yo para que eso suceda? ¿Para que eso me suceda? ¿Qué estoy haciendo yo para que eso que me está esperando llegue a mí, verdad? Entonces, en ocasiones lo que hay que hacer es decidirse, dar ese primer paso que es el que más cuesta. No dejar que esa emoción se enfríe, como vos decís, verdad. Que no sea solo mi propósito de Año Nuevo, el 31 de diciembre a las 10 de la noche, cuando estoy cenando en familia. No, hagámoslo posible. Hay que establecer un plan y, pues, conlleva sacrificio, sí. Porque para obtener algo, tenemos que dar algo siempre. Y eso es, pues, hasta la regla número uno de la alquimia, también. Es importante tener eso en mente, siempre. Ese sacrificio, eso que tengo que dar, pues, intentémoslo. Siempre el primer paso es importante. No es el paso más fácil. No lo es. Es para valientes. Es para valientes. Es verdad eso que decís. A veces cuesta mucho dar el primer paso para algo, para enfrentarnos a algo que nos da susto, para aprender a manejar, para aprender a nadar, para aprender un segundo idioma, que es el caso. A veces cuesta tanto tomar el primer paso porque da mucho miedo. Pero muchas veces el éxito está del otro lado. De hecho, siempre. El éxito está del otro lado del miedo. Y el miedo se pasa muy fácil enfrentándolo. Entonces, lo que más cuesta, amigos, siempre es, en cualquier decisión que quieran tomar, de cero a uno. Pasar de cero a de nada, ¿verdad? De estar en nuestra zona cómoda, en nuestra zona tranquila, a enfrentarnos a algo nuevo y dar ese paso. El primero es lo que estás diciendo. Ese primer paso es lo que da muchísimo susto. Pero una vez que uno enfrenta ese primer paso de cero a uno, que es donde ya se quita ese miedo y sale a un mundo nuevo y se da cuenta de que si puede, de que mira, sí, 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 todavía, no importa la edad que tenga, todavía puedo aprender, no estoy, como decimos aquí en Costa Rica, tan enrumbradillo, ¿verdad? Todavía puedo aprender y puedo dar más de mí y si puedo sacar el ratito en las noches y si puedo, además, disfrutar del camino, ya el resto es muy sencillo. Es cuestión de disciplina y de constancia. Y este programa intensivo dura un año, ¿verdad? Dura un año y ya usted sale siendo completamente bilingüe. Y antes de que Teacher Jairo nos cuente más acerca de la duración de este programa intensivo de inglés, quiero contarles que yo he sido alumna de Teacher Jairo. Y yo, como siempre, paso llevando muchos cursos y soy profe hace muchos, muchos años, soy una alumna muy exigente y me cuesta mucho sentirme a gusto y sentir que realmente estoy aprendiendo, que no estoy perdiendo mi tiempo, que no me tratan, que no me siento incómoda como me tratan, etc. Y en este curso de Teacher Jairo, bueno, él es un amor, los va a hacer sentir muy a gusto, van a pasársela súper bien, entre el humor, entre el cariño, el respeto, por supuesto, Teacher Jairo realmente enseña. Porque no es simplemente esta idea en muchas instituciones, no voy a decir nombres, pero muchas instituciones solamente necesitan tener los salones de clase llenos. Y no importa si aprende, si no aprende, lo que importa es que paguen. Y ya. Y en este caso, de nosotros, emprendedores, profesores, que hacemos esto desde aquí, desde el corazón, realmente queremos que ustedes aprendan, que ustedes transformen su vida, que ustedes crezcan profesionalmente, que se les abran puertas, que vayan hacia el éxito. Así que realmente yo lo recomiendo porque he llevado el programa. Entonces realmente lo recomiendo. Y quisiera que seas entonces ahora vos, Teacher Jairo, que nos comentes acerca de un poquito de esto que estábamos comentando y acerca de la duración del curso. Y recuerden, amigos, que pueden hacer preguntas. Es muy importante. Si están interesados en el taller, en este programa intensivo de inglés, pueden dejar sus preguntas y estaremos respondiendo. Y además, participen, ahí está cómo participar en este maravilloso regalo que Teacher Jairo nos ofrece esta noche. Ahora sí, Teacher Jairo, te cedo la palabra. Muchas gracias de nuevo, Lucía. Yo quiero rescatar algo que dijiste porque definitivamente es importante, no se puede obviar. Hay mucha gente que, vos hablabas de los miedos que hay que superar, que se superan enfrentándolos. Inglés definitivamente no se escapa de eso. Inglés está muchas veces relacionado a miedo. ¿Por qué? Por como yo me escucho hablando. Porque estoy aprendiendo definitivamente me voy a equivocar y todo el resto de la clase me va a escuchar. Ese es uno de los miedos. Y más que un miedo, Lucía, en ocasiones eso se transforma en un trauma desgraciadamente. Y eso, precisamente eso nos corta las alas de querer llevar a inglés después. Ni siquiera después. No quiero porque tuve una mala experiencia en tal lugar, en tal instituto, en el colegio. Y este, entonces lo que yo estoy, lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo en la academia es una formación integral. para mí no es solo ir y enseñar inglés. Yo, como coach, como trainer, que soy también, me he podido desarrollar profesionalmente en todos los ámbitos que nos hagan sentir seguro en ese aspecto. Entonces, temas como resistencia al cambio, temas como presentar con propósito, como yo pararme frente a un grupo de 30 o 40 o 150 personas y hablar, expresar las ideas claras sin nerviosismo, expresarme sin miedo, ¿verdad? Entonces, esa formación profesional que yo he podido ir recabando ya con bastantes años de experiencia, a mí me gusta introducirla en las clases. ¿Por qué? Porque yo sé que es un idioma y siempre van a ver algunas figuritas que les da más miedo que a otras expresarse, por cómo me escuche, por cómo me oigan, etcétera. Entonces, todos esos casos los trabajamos a conciencia, los trabajamos bien y mi idea es siempre llevar el estudiante a otro nivel, no sólo con el idioma, sino con sus áreas de mejora. Es importantísimo tomar esas áreas de mejora y convertirlas en oportunidades o convertirlas en fortalezas. El programa es de 12 meses y en lo que estamos comprometidos es en llevar al usuario, al estudiante, a un nivel independiente de inglés. Entonces, ¿qué es independiente? El nivel independiente es un nivel donde él o ella ya pueda defenderse y dejémoslo en defenderse. ¿Pero qué es defenderse? Ya pueda responder completamente a una entrevista de trabajo, ya pueda entablar una conversación, proponer temas, discutir con una persona nativa del idioma. Entonces, quizá no este programa va a llegar, si hablamos del marco común europeo, que es una de las métricas más populares para medir el nivel de inglés, estamos hablando de un B2. Eso es a lo que el programa apunta. Sin embargo, por las, por el tipo de programa, por las dinámicas que tiene, si el estudiante, si va más allá, si cumple con lo estipulado, si cumple con lo que se espera, el estudiante podría superar inclusive ese nivel. Entonces, como yo les digo a los muchachos, hasta donde llegamos, el cielo no es el límite, usted puede seguir, pero depende mucho de ellos, depende mucho de cuánto yo voy a invertir, cuánto tiempo le voy a invertir a este programa. Son las tres veces que me voy a reunir con el teacher, voy a cumplir con mis tareas, voy a practicar un poquito, voy a hacer la asignación que él me dejó, etcétera. Todo eso es lo que nos va, lo que les va a permitir al estudiante ir subiendo el nivel, pero eso es a lo que apuntamos en 12 meses. Ay, me encanta, eso está buenísimo teacher Jairo, está buenísimo porque realmente es un tiempo muy cortito para lo que se aprende, ¿no? Claro, como bien lo decís, es mucho, bueno, dos cosas, por supuesto, el teacher, y de nuevo, les reitero, súper recomendado porque estuve ahí en el salón de clase virtual y la verdad es que nunca sentí que estaba ni siendo regañada, ni perdiendo mi tiempo, ni nada de eso, ¿no? Ni me sentía tampoco con ese susto, más bien el teacher Jairo los hace sentir mucho en confianza y es precisamente por esto que en lo que él es experto también en esto de ser coach, ser como de alguna manera un, como alguien que te apoya a dirigirte en tus, cuáles son tus áreas de mejora y sin necesariamente decírtelas directamente te apoya a superarlas, así que en el curso les aseguro que se van a sentir súper, súper cómodos y el otro tema que es muy importante para subir este nivel y para dar el todo es qué compromiso tiene uno con uno mismo cuando está emprendiendo algún negocio, algún proyecto o llevando un curso o haciendo un programa intensivo como en este caso de inglés, ese compromiso que tiene cada uno realmente es un compromiso con uno mismo y esta es una oportunidad muy bonita porque normalmente los, las ofertas que vemos en el mercado normalmente de inglés son muy extensas, son realmente muy extensas y no son integrales, no se preocupan por el ser humano que está aprendiendo inglés, solo se preocupan por el inglés que está aprendiendo el ser humano que está allí, ¿no? Y eso es radicalmente distinto, así que me encanta que nos hayas dado esta explicación tan linda, ¿no? De cómo enseñas y de hasta dónde llega uno como alumno. Vamos a retomar la publicidad para quienes tienen algunas duditas y responder algunas preguntas saludando a Yanira Muñoz que dice que qué buen curso, teacher Jairo, dice mi querida amiga Yanira que es especial para su hijo y para su nieta, así que ya quedan participando con poner aquí quiero mi regalo de Calais Producciones, poner sus comentarios, ya quedan participando y vamos a estar dando el ganador o la ganadora este fin de semana para que se prepare para iniciar el lunes, pero recuerde que si doña Yanira, si su hijo Soto Minor y su nieta Abigail Soto quieren llevar este curso de inglés pueden hacer las dos primeras clases completamente gratis, solamente contactan al teacher Jairo, acá les vamos a dejar el número, vean es este, también se los voy a compartir acá, acá está la información, entonces si te parece teacher Jairo podemos recapitular un poquitito la dinámica del curso para ir respondiendo también esas preguntas y saludando a nuestros amigos. Por supuesto que sí, entonces el curso es 100% virtual, usted no tiene que moverse de casa. Necesitamos, ¿qué necesitamos? Tener acceso a un computador si es posible y si no perfectamente por medio de una tablet o por medio de un teléfono con conexión a internet podemos llevar la clase, recuerde 100% virtual. Es un curso intensivo de tres veces por semana, nos reunimos los lunes, los miércoles y los viernes es completamente en vivo, no son clases pregrabadas. Sin embargo, cada clase queda grabada en caso de que usted se la haya perdido por alguna razón. El material de clase, las tareas se van a almacenar también en una plataforma donde los estudiantes registrados van a tener acceso así como a las grabaciones de la clase. el programa es por 12 meses y te cuento Lucía también que el programa es por 12 meses está dividido en cuatro módulos, en cuatro grandes módulos que es principiante, nivel elementario, intermedio e intermedio avanzado. entonces durante esos cuatro módulos se van estudiando durante los 12 meses de curso. Utilizamos una plataforma que nos permite vernos en cámaras, nos permite ir tomando notas, nos permite grabar la sesión en realidad es una plataforma estándar como decir un Zoom, como decir un Microsoft Teams que para la cual tenemos una licencia y no tenemos límite de tiempo ni de participantes, etc. entonces tenemos ese apoyo también. Súper, súper, súper bien, así que ya lo saben y recuerden que además pueden también tomar las clases de regalo que el teacher Jairo muy generosamente nos está ofreciendo de este miércoles y viernes. Son clases como introductorias en las que van a conocer la dinámica, van a atender todas las consultas que tengan y estoy segura que se van a quedar en el curso. Vamos a vamos a ver aquí a responder algunas preguntas teacher Jairo ¿te parece? Tenemos un par de consultas un par de saluditos y con eso estaríamos cerrando este primer curso perdón este primer programa del año hablando acerca de este curso maravilloso de inglés. Entonces vamos a saludar a Walter Quesada que dice que este es un excelente programa y un saludo para Lucía y para el teacher dice Walter Walter animante y muy feliz año sí feliz año para todos nuevamente María Vargas dice ¿cómo estás? se ven interesantes esos cursos muy muy interesantes sin duda no se lo pueden perder es un gusto también que estén ustedes aquí con nosotros esta noche en este primer programa del año 2022 con tantas cosas bonitas para todos ustedes y con este esta información tan linda compartiendo aquí con teacher Jairo Tony Benavides dice hola saludos cordiales desde Sarcero ay que hermoso Sarcero deberíamos ir a darnos una vuelta para saludarte personalmente Tony por aquí dice Diana Elizondo que tenía una preguntita dice yo necesito aprender me encantaría como participo mi querida Diana Elizondo estás ya participando porque aquí veo que ya pusiste tu comentario de quiero mi regalo profe Kalei así que ya estás participando y vamos a estar dando el feliz ganador o ganadora este fin de semana para que se preparen pero Dianita te puedo poner en contacto con el teacher Jairo para que lleves la clase del miércoles y la clase del viernes nos repetís teacher Jairo el horario de estas dos clasecitas que vas a regalar para servirles el horario es de 6 y 30 en adelante casi a 8 y 30 de la noche 8 y 15 de la noche ya vamos ya vamos concluyendo para ir a descansar lunes miércoles y viernes las clases las clases gratis que vienen serían este miércoles 6 y 30 y el viernes Dios mediante también a las 6 y 30 de la tarde maravilloso perfecto recuerden que comenzamos desde cero chicos no necesitan ningún requisito comenzamos desde cero ese es el lugar correcto si lo que buscan es pues recapitular lo que lleven o si quieren simplemente o si necesitan más bien iniciar desde cero iniciar inglés por primera vez este es el lugar correcto denos la oportunidad de ayudarles ay que lindo si que lindo de verdad que es muy positivo arrancar el año cumpliendo nuestras metas nuestros sueños y con la ayuda de teacher Jairo en este curso maravilloso de inglés dice María Vargas hola profe Kalei soy Maru quiero ese regalo ah doña Maru ya está participando recuerden que el regalito de esta noche vamos a dar el ganador o la ganadora el fin de semana para que ya el lunes se integre al grupo de manera formal sin embargo puede hacer puede ya formar parte del grupo y hacer las dos primeras clases miércoles y viernes que teacher Jairo está regalando para todos todos y todas los únicos requisitos eran ser mayor de 15 años porque el curso es como para adultos no por una cuestión de aprendizaje propio y tener teacher Jairo también con los requisitos para que la gente linda hermosa amigos que están ahí escribiendo y preguntando puedan aprovechar las dos clases gratis lo único que tienen que cumplir es por supuesto no necesitan ni siquiera instalar nada pueden hacerlo desde su teléfono pueden hacerlo desde su tablet si tuviesen una laptop una computadora de escritorio es un poquito más cómodo verdad pero esos son los requisitos necesitan conexión a internet porque las clases son 100% en vivo pero virtuales usted no se mueva de su casa no tiene que pasar no tiene que ir a una a una clase no tiene que exponerse aprovechemos pues una de las cosas que nos ha dejado esta pandemia explotemos los recursos tecnológicos que tenemos a disposición veámonos virtualmente ay sí qué emocionante así que aprovechen les vamos a dejar aquí el numerito de teacher Jairo que también se los voy a poner aquí otra vez para que lo contacten y vamos a ver por aquí lo tenemos para que lo contacten de una vez una vez que terminemos este este programa aquí está 6035 49 07 si no tiene donde apuntar no salga corriendo no se preocupe que le voy le prometo que lo voy a escribir aquí el numerito y me puede escribir directamente a mi whatsapp y entonces yo le envío el contacto de teacher Jairo para que hable con él y aproveche estas dos clases y ya se decida de una vez por todas a llevar este este programa intensivo de inglés yo creo que hemos dado respuesta a las preguntas que teníamos ya hay bastante gente participando teacher Jairo contame si querés algún detallito que se nos haya escapado para ya finalizar y cerrar este lindo programa de inicio de año el primer programa del año de Calay Producciones TV yo creo que cubrimos todo Lucía de nuevo tengo que agradecerte por el espacio por ayudarnos tanto a la academia nos ha ido en realidad muy bien trabajando juntos entonces este simplemente incentivar a la gente para que ese primer pasito que nos dé la oportunidad y que tengan una experiencia con el inglés ahora sí diferente entonces hagan de este 2022 su año hagámoslo pasar me encanta me encanta muy bien les vamos a poner entonces una vez que terminemos el número de teacher Jairo me pueden escribir yo se los envío también por whatsapp y quiero agradecerte a vos por tu generosidad porque el año pasado en el mes de diciembre ofrecimos también un regalito similar una una beca también para una feliz ganadora que está muy contenta de empezar este este curso con voz de inglés intensivo y esperemos que muchas personas más nuestros amigos bellos y bellas que están allá del otro lado aprovechen esta maravillosa oportunidad está realmente muy económico la matrícula es gratis no tiene que salir de su casa es un curso que no solamente le enseñan inglés le enseñan muchas cosas más así que aproveche gracias Jairo por tu tiempo por estar acá y por tu generosidad y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros arrancando este año 2022 con esta energía tan linda y con este montón de proyectos estamos a su disposición estamos para servirles recuerden ser muy felices y vivir con actitud de gratitud porque el hecho amigos de estar vivos es una ocasión especial así que a celebrar con una gran sonrisa en el rostro a tener un gran año 2022 gracias por estar acá y a ser muy felices nos despedimos Lucía Calaí desde Costa Rica Teacher Jairo González también desde acá desde Costa Rica les enviamos un fuerte abrazo Jairo buenas noches bye bendiciones hasta luego bye bye